Jake, ¿sobre qué se supone que tengo que meditar? No sé. Yo pienso en almohadas rellenas de espagueti. Limpie en sus mentes. ¡Tengo que ir a revisar algo! ¿Podemos ir? Tal vez ya están listos para ir. Chicos, necesitan ponerse esto. Bajo su gorro. ¡Súper! Quédense junto a mí. ¡Oh! En el corazón de este árbol está la maldad antigua, encerrada en una prisión de ámbar. Él lanza hechizos, tratando de llegar a tu mente y controlar tu cuerpo. Pero estas joyas protegen nuestras mentes de su influencia. Si perdemos las joyas, estaremos indefensos. Él tendría absoluto control sobre nosotros. ¡Eso sí está muy loco! Más allá del lago Iceberg, están las ruinas de la Torre de Leech, donde él convertía la fuerza de vida del planeta en su profano poder para destruir todo en... No. Pero antes que pudiera, el legendario Billy lo atacó y lo venció con la resina de este árbol. ¡Ya! ¿Qué es lo que pasa? ¡Compienso tener una espada grande! ¡Trabaja espada grande para el caballero! ¡Rápido! ¡Al otro cuarto secreto! Solo hay un arma conocida que puede dañar a Leech. ¡El guantelete del héroe! ¡Billy! ¡Los viejos dedos gordos de Billy! Finn, solo tienes una oportunidad. Mientras el Leech no tenga todo su poder, debes golpearlo con este guantelete. Su único deseo es destruir la vida. Y si fallas, matarás a todos. ¡No! ¡Eso no pasará! Ah, y hay algo más que quiero que tengas. La guarida de Leech se supone que es fría. No quiero que te enfermes. Toma este suéter, lo hice yo misma. No soy buena tejiendo, pero por favor, úsalo. Me importas mucho, Finn. ¡Está de locos! ¡Abrazo! ¡Hola, hola, hola! Bueno, he pensado mucho esto últimamente y, bueno, estoy muy nervioso. Finn y Jake, ¿podrían darme su bendición para casarme con la dulce princesa? ¡No, qué bendición! ¡Sáquese, viejo puerco! ¡Ay, ¿por qué me dices así? ¡Ah! ¡No me hagan esto! ¡No!